Esta es una pulsera vibratoria para personas sordas que está conectada con esta central que por ejemplo cuando uno aprieta el timbre lo que va a hacer es que la pulsera va a empezar a vibrar acá va a notificar que sonó la pulsera, va vibrando la pulsera y va a decir timbre yo con este botoncito que tengo acá arriba voy a notificar que ya vi que sonó el timbre en este caso lo mismo pasa por ejemplo con el level call que cuando yo lo velito va a vibrar pero va a verse de otro color esto es para que yo pueda distinguir las distintas funciones que tiene la pulsera en este caso tiene cuatro, el detector de humo, el level call, el timbre y el despertador que está acá incluido por programación además tiene un botón de llamado que yo puedo llamar a la persona de donde esté a cierre central y yo también aprieto el botón y desaparece la notificación y por último tiene un botón antipánico yo mantengo apretado este botón, acá va a figurar antipánico activado y lo que va a hacer es va a mandar un mensaje a un familiar o a emergencias, puede ser a la comisaría indicando la dirección de tu casa y la localización por GPS y las coordenadas para que uno las pueda ver por Google Maps en principal es esta la idea, la pulsera está hecha por la impresora 3D que nos dio el gobierno de Ciudad de Buenos Aires en nuestro gran colegio y además ya es la tercera versión que vamos desarrollando en estos cinco meses que vamos a investigación y proceso de PAPS ¡Gracias! 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 Gracias.